1, 2, 3 Realmente es un gran honor para nosotros el esfuerzo que se ha estado haciendo en la respuesta que estamos viendo Les quiero decir que Expo MRO fue una iniciativa de un evento de haber pasado con una idea materializada enfocada a generar más empleo y generar más intercambio comercial Dentro de esa necesidad, de esa idea que se materializó con este evento se está buscando que se reactive de una manera más rápida y más ágil la industria local que salgamos más y más a salir a hacer negocios queremos invitar a empresas de fuera a que vean que aquí hay muchas más oportunidades pero también a los juareces que vean que hay una gran oportunidad y también pueden aprovechar recursos de otras empresas Entonces básicamente esta segunda MRO fue exitosa en la aceptación de los expositores que hay mucho dinamismo, mucho optimismo de parte de lo que hemos platicado están muy interesados en este mercado de Ciudad Juárez Entonces dentro de este mucho negocio en Juárez con el objetivo fundamental de generar empleo Lo más importante para un país como el nuestro que tiene tantas desigualdades, tanta falta de oportunidades es generar empleo, oportunidades de vida para todos los mexicanos particularmente para los juareces Hoy Juárez es un Juárez diferente Queremos que retome, ya no nomás ni siquiera lo que veníamos acostumbrados de generar empleos con dos dígitos por muchos años sino al revés que seamos el municipio más determinada de los tiempos que es posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video